El incendio por estar intencionalmente planeado creció peligrosamente cerca de las casas en el sur de California, cuando las órdenes de evacuación se expandieron a más de 20.000 residentes, aunque algunos propietarios se quedaron atrás para defenderse de las llamas ellos mismos. Los bomberos lucharon en una batalla desesperada para evitar que Holy Fire llegara a las casas mientras el incendio avanzaba a través del bosque nacional Cleveland sobre la ciudad de Lake Elsinore y sus comunidades aledañas a unas 70 millas al suroeste de Los Ángeles. Estaban tratando de evitar que las llamas devoraran vecindarios y se quitaran vidas como lo han hecho los gigantescos incendios que aún ardían en el norte de California. Los equipos de bomberos trabajaron en más de 100 grados de calor. Las aeronaves arrojaban líneas rosadas brillantes de retardantes de fuego para aislarlo de las casas. El gobernador Jerry Brown declaró el estado de emergencia para los condados de Orange y Riverside porque el incendio amenazaba a miles de hogares. La proclamación ordena a las agencias estatales que brinden ayuda a los gobiernos locales. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.